El Museo Memoria y Tolerancia presenta la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad, para invitarnos a reflexionar sobre la lucha que realizó en defensa de los derechos civiles y la no discriminación que marcó el siglo XX en Estados Unidos. Martin Luther King fue el defensor incansable por los derechos civiles de los afroamericanos, activista en numerosas protestas contra la pobreza en general y hombre comprometido en la lucha contra la no violencia, la no segregación y la verdadera emancipación de la población negra en los Estados Unidos. Ignacio, platícame de qué trata esta exposición de Martin Luther King. Fue una exposición justamente de la vida de Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Quisimos enfocarnos en el personaje de Martin Luther King que fue emblemático y a partir de él empezamos el recorrido por la lucha desde Rosa Park hasta la actualidad. O sea, llegamos a la actualidad y hablamos de los derechos civiles en Estados Unidos para la población afrodescendiente en la actualidad, pero siempre a través del personaje de Martin Luther King. Con una filosofía basada en la no violencia, Martin Luther King encabezó y motivó marchas y mítines pacíficos que fincaron las bases para los cambios que giraron el rumbo de su país. Gracias a su labor que fue escuchada en todo el mundo y que lo hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1964. La filosofía de la no violencia tiene que ver con una cuestión de respeto al prójimo y de hacerle pensar que la postura que nosotros tenemos es justa y verdadera y podemos cambiar al otro convenciéndolo. Él lo divide en seis pilares y en estos seis pilares, por ejemplo, el sexto pilar, pero que es quizá el más importante, es que el universo cree en la justicia y que nosotros podemos transformar lo que sucede alrededor nuestro actuando de manera justa. En la práctica de la no violencia, fue arrestado en varias ocasiones, ya que el encarcelamiento representaba una pelea por las leyes justas. Ponía en evidencia la superioridad moral ante el oponente y era un mecanismo mediático sumamente útil que llamaba la atención de los líderes políticos. Háblame un poco de la curaduría. ¿Cómo hiciste todo este montaje? Bueno, ver un poco la vida de Martin Luther King, tratar los momentos fundamentales que tenemos que explotar y que mostrar a la gente que no conoce mucho sobre su vida y tratar de llevarlo de una manera dinámica, expresiva, que la gente se siente involucrada, identificada con el personaje. Durante más de 13 años que duró su lucha, involucró a miles de individuos en cientos de ciudades estadounidenses, logrando con esto presionar a los presidentes J.F. Kennedy y Lyndon B. Johnson para proponer y aprobar dos leyes, la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Cuando ustedes suben al autobús ven al fondo un lugar que dice For White Only, solo para blancos, y atrás dice For Color. Las personas afroamericanas tenían que sentarse en la parte de atrás, y no solo eso, sino que si llegaba alguien blanco podía removerlos del asiento y decirle, quítate, este lugar me corresponde. Una persona llamada Rosa Parks, una costurera, decide que no se va a quitar de ahí, que no se va a mover, y en ese momento es arrestada. Es una mujer respetada en su comunidad, es miembro de un movimiento social, y en ese momento se comienza a pensar en boicotear los transportes que tienen este tipo de cuestiones, particularmente en el sur y en este caso Montgomery, en Alabama. Esas pequeñas acciones no violentas de resistencia fueron poco a poco minando ese sistema de dominación y segregación. Es manifestar que la sociedad en conjunto está a favor de una ley de derechos civiles, que le otorgue igualdad en derechos civiles, dignidad y privilegios a los blancos como a los negros. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery en 1955, la marcha a Washington en 1963, las marchas a Selma en 1965 y el discurso I have a dream, que tuvo una cobertura de los principales diarios del país, destacando que el evento se había llevado en total calma y con una asistencia de 250 mil a 300 mil manifestantes entre negros y blancos. Al final de la exposición está un área que es interactiva, donde el público puede expresarse y se llama Yo tengo un sueño. En este caso, bueno, retomamos la palabra, la frase más emblemática de Martin, de Yo tengo un sueño, y que la gente ponga su sueño, sueño de libertad, sueño de igualdad, sueño de México, sueño en su vida. Siempre que le das un espacio de participación, la gente lo agradece mucho. El sueño de igualdad de Martin Luther King tuvo un final trágico el 4 de abril de 1968, fecha en que muere asesinado a los 39 años, al salir al balcón de su habitación en el Hotel Lorraine para dialogar con algunos de sus seguidores. Martin Luther King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de los Estados Unidos.